Me están informando, me están informando que para martes, como dije ayer, para martes, entre martes y miércoles, señores, esto no pare más. Sí, no, esto no puede aguantar más. Esto no pare más. Puede haber sorpresas. Sí, esto no va a aguantar más. Y otra cosa, antes de ir a la foto que voy a presentar, pero quiero esto, me llegó también. Parece que Ana Cacho, aunque a veces no sale mucho, ella no está saliendo mucho, pero comenta con amigas y las amigas, la comenta con las otras amigas, las amigas con los esposos, los esposos con las otras amigas y las otras amigas me lo dicen a mí. Señores, cuando yo presenté aquí el lunes que Ana Cacho no había ido, ni tan siquiera la familia Cacho, al cementerio a ver al niño, parece que Ana, en uno de esos arrebatos de furia, es abrupto, exactamente, contra nosotros. Señores, mire lo que Ana Cacho, aparente y alegadamente, le dijo a una de sus amistades, cuando, cuando nosotros dijimos, ella no se pierde el programa y nos está viendo en este momento, cuando nosotros dijimos que ella no estaba allí, presentamos la tumba del niño, déjame ver eso. A ver, lee esto. No voy al cementerio porque ahí hay un cuerpo lleno de gusanos, mi muchacho se murió y no lo voy a resucitar yendo allí, no soy partidaria de visitar muertos al cementerio, salgo para despejar mi mente, porque la presión que me tienen es muy fuerte, Ana Cacho. Señoras y señores, aparente y alegadamente, palabras con luz de doña Ana Cacho. Pero pueblo de Puerto Rico, vamos a lo que vinimos. Héctor, todos los días me llega información, y me llega información, y me llega información, y yo digo, pero me llegan fotos, y la gente, la gente, y hay fotos, señoras y señores, que no las puedo ni presentar aquí, porque si cuando acusen, cuando acusen a las personas, yo digo, miren, miren lo que yo tenía aquí, pero no puedo dañar una investigación. Tan importante como es. Eso es así. Pero señoras y señores, esta foto no puedo dejar de que ustedes la vean, ustedes la analicen, porque estamos hablando de una mujer casada, casada, estamos hablando de una mujer con tres hijos. Una madre. Una madre, que para ese tiempo, el muchachito estaba totalmente vivo. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer casada, que no está con su esposo, hace lo que ustedes van a ver aquí ahora? Vamos a ir a enseñar esa foto, poquito a poquito, para que ustedes vean. Adelante, señor director. Vamos a ver eso. Súbalo un poquito. Súbalo un poquito. Síguelo por ahí. Síguelo por ahí. Héctor. Sí. ¿Qué tú ves ahí? Bueno, ahora en este momento no estoy, no puedo decir. ¿Verdad que como que eso no se puede descifrar? No, no, en este momento no puedo decir que estoy viendo en realidad. Vamos a subirlo un poquito. Vamos a subirlo otro poquito. ¿Qué? Mira a ver si ahora tú puedes más o menos. Bueno, ahí estoy viendo algo, algo. ¿Cómo, cómo, 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 pero como qué? Bueno, estoy viendo algo como, bueno, pues unas manos. Ah, manos. Las manos que no sé de dónde vienen y hacia dónde van. Estoy viendo algo como si fuera una pierna, un pedazo de un tobillo, no sé, o algo así. Exactamente. Y maones. Estoy viendo maones. Maones, maones. Señoras y señores, un poquito más arriba. Vamos a ver un poquito más, un poquito más, un poquito, un poquito. ¡Eh, eh, eh! Mira a ver ahora, Héctor, si puedes descifrar más o menos, más o menos lo que tú ves ahí. Bueno, esto es, corríganme si me equivoco. Me parece que hay ahí dos, dos personas, no, dos, 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 dos hombres y estoy viendo encima, ahí, ahí, hay, hay alguien más, no sé, hay, hay personas encima de otras. Es lo que estoy viendo. Puede ser el hombre, puede ser mujeres, Marcelo. Por eso, no, no, no se distingue. Pero, 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 ¿y qué más estás viendo? Bueno, estoy viendo pie descalzo. Pie descalzo. Estoy viendo pie descalzo, estoy viendo manos. Homero. Exactamente. Y lo que se nota, que son como cuerpos. Señoras y señores, a la cuenta de tres, vamos a destapar esto y vean qué clase de enjedadera, qué clase de bacanal es esto. Una mujer casada, como Ana Cacho. Uno, dos y tres. Miren eso. ¿Qué es eso, padre? Miren eso, señoras y señores. Le hemos tapado la cara a los individuos, a los tres machos que hay ahí. Hay, este, eh, dos mujeres más. Y la que está, si nos la podemos acercar a Ana Cacho, fíjense, fíjense, páralo ahí, páralo ahí. Mire, papá, éntrale al pie derecho de Ana Cacho, éntrale al pie derecho. Ajá, ajá. ¿Dónde está ese pie derecho, Héctor? Ese pie derecho está en un lugar bastante peligroso de un hombre. Está, vamos a decirlo así, está ahí casi, casi en el área donde el pito suena. Exacto, está ahí en los testículos, eso, en la cuestión. En la cuestión. Como se dice en mi pueblo, en la braqueta casi. Exactamente. Vamos a ver, éntrale, éntrale allá, a Ana Cacho. Qué increíble, señor. Ciren esto, señores. Qué increíble. O sea, ¿por qué la gente tiene que hacer, o sea, yo les digo, señoras y señores, yo estoy casi, yo estoy casada. No, yo estoy frío, yo estoy aquí en el esto. Si yo estoy, si yo estoy, este, eh, 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 casada, yo no voy a estar con estas cuestiones, mire, 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 mire. Bueno, aparentemente como hay, eso es una frisa. O es una frisita, o es una toallita, y está tapándose algo, ¿eh? O sea, que aparente y alegadamente, esa señora está ahí en gistro, en bikini o desnuda, y se tapó en un momento dado, para que cuando le tomaran la foto no le dieran sus partes íntimas. Eso es lo que yo entiendo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, eh, no entiendo, no entiendo todavía esta, esta situación de doña Ana Cacho, el por qué, el por qué, estando casada, porque todavía, todavía, al día de hoy, doña Ana Cacho está, eh, sigue casada, exactamente. Mire la mano del señor en el muslo de ella, en la pierna derecha, eh, como, como le está, se le está tocando, le está agarrando el muslo, en la pierna derecha, la rodilla izquierda de ella, también está aterrizando en otra área, por ahí cerca de, 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 de otro, de otro hombre. Este, yo, yo no entiendo eso, una mujer que es madre de tres hijos menores. Señoras y señores, sea usted el testigo, por qué tiene que haberle esa enredadera ahí, qué pasó antes, qué pasó después, porque, eh, eh, miren eso, miren eso. Si eso pasa, digo, esto es una precisión que quizás a lo mejor le molesta a alguna persona, pero que si eso sucede ahí, eso es un preámbulo, eso es un preámbulo, lo que puede, lo que venga después de unos cuantos tragos y otras cosas más, pues, se triplica o se quintuplica eso. Eso es así. Olvídese, porque usted no va a estar en ese plato espagueti, en esa cuestión ahí, con dos o tres tragos encima y gozando ahí, y después entonces, ustedes, cada uno para su casa, es vos. Ustedes, los hombres, sienten y padecen. Hombre, pero eso es una cosa lógica. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, qué clase de bochinche, vengo rápido, no se vaya nadie, qué enredadera. Mire para allá, padre amado. Qué enredadera, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Lo que usted ve aquí en Super Exclusivo, no lo ve en ningún lugar. Eso no existe, ok, no existe. Hay que tener un poquito de sentido común.